En el 2021 vimos como la democracia se desmoronó en distintos continentes, en varios países del mundo. 2021 pasó a la historia como el año de las divisiones y las crisis políticas más agudas y complejas de las dos últimas décadas. La democracia en el mundo está quebrada en mil pedazos. Los que están en el poder gozan de privilegios e impunidad, mientras que el pueblo cada día está más reprimido y relegado. ¿Cómo olvidar el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en medio? En medio de las teorías conspirativas sobre las elecciones de Estados Unidos dicen algunos que se las habrían robado o si éstas eran fraudulentas. El mundo se estremeció al conocer la pasmosa noticia. ¿Y cómo pasar la página si aún no cicatriza la derrota del gobierno de Afganistán frente a los talibanes y en las narices de Estados Unidos como garante del proceso? Y si miramos hacia Rusia, el presidente Putin sigue reprimiendo y persiguiendo la libertad religiosa. Ha puesto tras las rejas decenas de cristianos y por si fuera poco aumentó el número de tropas cerca de la frontera con Ucrania. Por otro lado, pareciera que la democracia de China cambiara al ritmo de cada movimiento nacional. En 2021 sorprendieron con la noticia que se regó como pólvora y es la acelerada fabricación de misiles hipersónicos. ¿Será que Moscú, Rusia, China y otros se preparan frente a lo que ellos podrían estar pensando el debilitamiento de los Estados Unidos? Podría ser que lo estén subestimando. Y ahora, si nos vamos al otro lado del mundo a Latinoamérica, aquí muchas cosas empeoraron en el 2021. La democracia de Colombia y su estado narcomafioso todos los días lleva a los colombianos a sumirse en la miseria, en la desesperanza. Este país tiene el presidente más impopular de toda la historia, Duque, y un gobierno que hoy no tiene autoridad policial. Al contrario, tiene autoridad brutal al actuar sin clemencia contra su gente. Ministros, políticos, policías y militares envueltos en narcotráfico y mafia. ¿Qué pasará con la democracia de los distintos países del mundo en 2022? Es una pregunta importante. La corrupción va en aumento. La desigualdad es el pan de todos los días. El cambio climático y sus devastadores consecuencias es una realidad. Tan solo las tragedias provocadas por el clima le costaron al mundo, más de 200 mil millones de dólares y más de un millón 300 mil de personas desplazadas por los desastres. La pandemia y la variante Omicron siguen cobrando vidas y aportando una cuota dolorosa en el aumento de problemas de salud mental y más en la juventud. Los distintos países requieren y exigen que sus sistemas políticos sean reformados, pero lejos de las promesas vacías e incumplidas. Lo lograrán. No sabemos y no podríamos adelantarnos a ese punto. Lo que sí está claro es que se dará un paso importante al cambio político y es que en todo el mundo se desarrollarán 15 elecciones importantes. Veremos muy pronto cómo nuevos presidentes llegan al poder de países como Colombia, Brasil, Kenia, Corea del Sur, los medios mandos de Estados Unidos, Australia, Suecia, Irlanda del Norte y otros países. Este mes de enero, Libia, el país africano, debería dar por superada la crisis y el caos político que impidió que el pasado 24 de diciembre se celebraran las elecciones parlamentarias. De no ser así, la tensión y la violencia que los persigue desde 2014 aumentaría y las consecuencias serían devastadoras y dolorosas. Desde todos los ángulos han rechazado que Saiz al-Islam, el hijo del dictador Muammar Gaddafi, aspire y llegue al poder. El mismo rechazo ha recibido por su postulación el líder militar Halifat Hastar y el ministro interino Abdelhamid de Bayban. Las segundas elecciones a desarrollarse en enero serían las parlamentarias de Portugal. El próximo 30 de enero, nadie podría negar que estas elecciones anticipadas son el resultado de un gobierno débil que deja como consecuencia el rechazo de la Asamblea de la República al presupuesto presentado por el gobierno minoritario socialista de Antonio Costa. Es decir, el bloque de izquierda y el Partido Comunista se unieron a los partidos de derecha para no darle paso al presupuesto. El 9 de marzo de 2022 se conocerá el nombre del nuevo presidente de la República de Corea del Sur. Esta sería la octava elección presidencial desde la democratización. Vale señalar que la constitución de Corea del Sur impide que el actual presidente Mohawk Jin vuelva a aspirar a un segundo mandato, lo que le abrió el camino y favorabilidad al partido del poder popular, el conservador. 18 días después que Corea del Sur tenga nuevo presidente, el 27 de marzo, el Líbano podrá elegir nuevo líder. El presidente libanés, Michael Aoun, habrá previsto inicialmente junto al legislativo desarrollar las elecciones, pero los desacuerdos porque la fecha de marzo alteraría la celebración del Ramadán y la discusión de la asignación de seis candidatos para representar a los libaneses en el extranjero hicieron que por fin el primer ministro, Nayib Mikati, y el presidente Michael Aoun firmarán el decreto que oficializaría las elecciones para el próximo 15 de mayo. En abril también tendrán lugar las elecciones parlamentarias de Hungría, donde elegirán para el periodo 2022-2026 a 199 miembros de la Asamblea Nacional y además escogerán primer ministro. El actual primer ministro, me refiero al ultranacionalista Víctor Orbán, quien lleva una década gobernando con mayoría absoluta. Se enfrentará al conservador Peter Marquis Saeed, que está arropado por la oposición, pero quien además pareciera aprovechar los intereses de la Unión Europea para revelar a Orbán. Otra de las elecciones en abril son las de Francia. El próximo 10 de abril, si ningún candidato logra la mayoría de votos en la primera vuelta, desarrollarán la segunda vuelta el 24 de abril. Estas serán las deudécimas elecciones presidenciales de la Quinta República Francesa. Y por supuesto, las undécimas mediante sufragio. Pronto, Francia elegirá presidenta o presidente. Por ahora, hay una izquierda fragmentada con siete candidatos. El presidente candidato, Emmanuel Macron, sin fuerza, pero con favoritismo en las encuestas. La derecha le apuesta a una mujer. Mayo, este será tal vez el mes más movido en política. Irlanda del Norte, quien ha enfrentado inestabilidad institucional, el 5 de mayo elegirá en los comicios. El Reino Unido y la Unión Europea jugarán un papel determinante en los asuntos del acuerdo de Brexit. Mientras, Londres, Dublín y Belfast han asimilado a cabalidad la posibilidad de que si dejan algún espacio, los paramilitares podrían actuar. Seguidamente, el 9 de mayo, Filipinas también escogerá presidente. Y aunque las elecciones aquí durante años han sido una trama familiar, esta vez el presidente Rodrigo Duterte retiró su candidatura al Senado. Lo que sí hará es apoyar a su hija Sara, aspirante a la vicepresidencia, y el candidato a presidente Ferdinand Marcos Jr. Australia, el 25 de mayo. Australia llevará a cabo las elecciones federales para escoger el Parlamento australiano. El primer ministro, Scott Morrison, está en la contienda donde pretende lograr un cuarto mandato, enfrentándose esta vez al líder de oposición, Antony Albanex. Colombia, el 13 de marzo, serán las elecciones al Congreso de la República, donde los colombianos elegirán 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. Pero el domingo 29 de mayo será la primera vuelta de la elección presidencial, y el 19 de junio la segunda y definitiva oportunidad para saber quién será el presidente de Colombia. La pregunta es, ¿Latinoamérica, y específicamente Colombia, darán un cambio o un viraje a la izquierda? Gustavo Petro sigue ascendiendo en las encuestas, y la derecha y su cuestionado gobierno cada día está más deslegitimado por escándalos de corrupción y narcotráfico, y las brutales acciones de su fuerza pública, sin dejar de lado las innumerables masacres a líderes sociales, y por si fuera poco, los altos niveles de impunidad. Una justicia fallida. Kenia. El 9 de agosto, los kenianos tendrán la responsabilidad social de lograr el fortalecimiento de la estabilidad de Kenia, y eso lo lograrán en las urnas. La transparencia de las elecciones presidenciales dependerán en gran parte a la voluntad política. Mientras que el líder de oposición keniano, Raila Odigan, suma sus aspiraciones, el presidente Uru, Keniata, decidió su apoyo a Odigan, con quien habría trabajado en 2018 para mantener la paz. El próximo 11 de septiembre, Suecia tendrá elecciones generales. La primera ministra, Magdalena Andersson, deberá llevar a feliz término las próximas elecciones, aun cuando su ejecutivo es minoría. Solo cuenta con 100 de los 349 diputados. La ruptura y el aislamiento de la ultraderecha en Suecia será el desarrollo del próximo proceso electoral. Desde 2018, Suecia intenta formar gobierno, pero fracasan en el intento. La fragmentación del parlamento lleva al fracaso. Brasil, en este punto, nos volvemos a hacer la misma pregunta que surgió para analizar la situación de Colombia, Latinoamérica y específicamente Brasil. ¿Seguirán virando a la izquierda? El favoritismo de Lula da Silva está marcando tendencia. No tendría como agradecerles. Lo que ustedes han hecho por mí, no por mí, por la causa, ha sido algo tan noble que me hizo volver a querer ser candidato a presidencia otra vez. Aprovechando el descrédito de Jair Bolsonaro, la dificultad para el logro, para el triunfo, el próximo 2 de octubre, radica en su enfrentamiento con la derecha, que hoy está liderada por el exjuez, el exministro Sergio Moro, quien ha sido implacable contra Ada Silva. La Corte Superior estima que Brasil tendrá más de 148 millones de votantes. Sí, señores, Brasil es el país con la segunda mayor democracia del hemisferio occidental. Estados Unidos y las elecciones legislativas del 8 de noviembre de 2022. La polarización política de Estados Unidos no es un secreto. El presidente demócrata Joe Biden enfrentó grandes desafíos en su primer año de gobierno. Este 2022 no será menor el objetivo, y menos cuando se ha visto sin salida y con resultados poco favorables. Un paso y desafío relevante estará en las elecciones legislativas y lograr su tan anunciada normalidad. Aunque los demócratas tienen la mayoría sobre los republicanos en ambas cámaras, los republicanos prometen recuperar los espacios perdidos, aun cuando eso implique bloquear las iniciativas de Joe Biden. Entonces, el 8 de noviembre de 2022 sabremos quiénes son los ganadores que asumirán mandato por seis años en el Congreso de los Estados Unidos a partir del 3 de enero de 2023 y hasta el 3 de enero de 2029. Túnez tendrá la oportunidad de recuperar la democracia en las elecciones legislativas con base en una nueva ley electoral. Y así, de una vez por todas, enrutar y recuperarse de todo ese golpe de Estado que el presidente Caís Aide presentó al suspender la Asamblea de Representantes del Pueblo como respuesta al sinnúmero de protestas recibidas. Nos vemos muy pronto en otro informe de Vándalos. Vándalos